Jeje, hola jantucillas, soy Shamorki, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bueno, he estado malo, ¿vale? Para empezar, sí, llevo una semana y pico sin subir vídeo, pero es que he estado malo. Mis defensas son, si yo soy Shamork fail, mis células son células fail, porque cada 2x3 me pongo malo y me toca siempre haceros un vídeo diciendo, es que he estado malito y no he subido vídeo, pero ahora voy a subir 30 vídeos al día durante, hasta que me ponga mal otra vez. Si es que las cosas funcionan así, cuando me pongo malo, pues no puedo grabar. Y bueno, hay gente que yo admiro mucho, como Mr. Jumbo, como Fola, este tipo de personas, que son capaces de subir vídeo diario, incluso más de un vídeo al día y encima, aunque no tengan ganas, aunque tengan un día malo, aunque estén malos, aunque tengan la garganta jodida, yo no soy capaz. O sea, yo cuando estoy malo no tengo ganas, sencillamente no me sale grabar. Así que eso, ya estoy de vuelta, voy a grabar todo lo que pueda mientras me encuentre bien, mientras no recaiga de nuevo. Ahora mismo tengo muchas ganas de grabar, así que os quiero contar esto y nada, pediros perdón por no haber grabado, pero bueno, ya estoy de vuelta. Y además, os traigo buenas noticias. Un segundo que se ha puesto una motita de polvito aquí, oh, qué bonito. Bueno, ya estamos aquí, preparados. Hay una gran noticia que se avecina para el canal, para todos vosotros y bueno, para mí particularmente también. Me he comprado un PC nuevo. Bueno, es un pedazo de pepino, mare megua. Y encima, no solo es el PC en sí, sino que además me he comprado una webcam muy, 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 muy buena, para que me veáis mucho más en HD. Además, me he comprado una capturadora, por lo tanto podré jugar a juegos de última generación, de, bueno, de última generación no, juegos tochos de ordenador, que ahora mismo no puedo jugar porque mi ordenador no los tira y aunque pudiera no puedo grabarlos. Me he comprado una capturadora, voy a poder subir juegos, así que quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios, qué juegos os apetecería que subiera y yo los subiré o le echaré un ojo o lo que sea, encantado. De momento tengo pensados dos, que voy a jugarlos sí o sí. Tengo ganas de subirlos, ahora quiero que me digáis si os apetece y si os apetece que suba la historia o que suba misiones secundarias o partidas random, lo que veáis. Los juegos que tengo pensados son Far Cry 3, sí, no el 4, el 3, tiene ya unos añitos, pero es una pasada de juego y si no lo habéis visto os va a encantar, así que, bueno, y si lo habéis visto pues verlo conmigo va a ser más gracioso todavía, así que a mí me apetece subirlo, lo voy a jugar sí o sí, así que creo que pues subiré. Si no os apetece que suba el modo historia, pues subiré misiones secundarias o juegos random en plan por ahí matando gente o liberando campamentos o lo que sea. Y el Lego Marvel Vengadores, que va a estar muy divertido, así que si queréis que los suba, dejadme en los comentarios, recomendadme qué juegos queréis que suba y todo eso. Así que nada, este es el vídeo para informaros de que ya estoy bien, ya puedo volver a grabar y además, pues eso, dentro de una semana o dos semanas como mucho me llegará el ordenador, haré un unboxing por supuesto, lo tendréis todo en el canal, con todas las piezas y todo, para que lo veáis todo preparadito. Nos va a dar muchas más posibilidades este nuevo PC, muchísima más variedad al canal, mucha más cantidad porque además voy a renderizar los vídeos mucho más rápido, aparte ya tengo micro bueno, tengo una luz buena, voy a tener un ordenador bueno y voy a tener una webcam buena y encima, o sea, es que va a ser todo maravilloso, o sea, va a ser, ¡oh! ¡estupendo! Así que eso, dejadme en los comentarios, por favor, qué juegos os apetece que suba, porque además es que lo que suba va a tener más calidad, más variedad y más cantidad. Vienen cambios muy buenos al canal, evidentemente cuando llegue el ordenador tendré que instalarlo, pasar todas las cosas de mi portátil al PC nuevo, eso va a ser una transición que va a durar bastantes días, pero bueno, yo creo que marzo lo voy a empezar ya completamente chufado a tope y va a ser, vamos, el mejor mes del año con diferencia, bueno, del año a lo mejor no, porque cuanto más tiempo pase, mejor será, pero bueno, en fin, ya me entendéis. Dejadme en los comentarios lo que os he pedido, por favor, y nada, vamos a vernos en el próximo episodio de lo que sea, porque tengo ganas de grabar ya. Un besito, un abrazo, muchas gracias por estar ahí esperando, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, Juntos y ya! ¡Un saludo, Juntos y ya! ¡Un saludo, Juntos y ya! ¡Gracias!